Nuestros soldados con hipotermia están en refugio de circunstancia, marcado con un coligüe y una raqueta de nieve roja. ¿Comprendido? ¡Tú forbes! ¡Vamos por ellos! ¡El coligüe! ¡Pero no están! Mire Rojas, como fiscal militar a cargo de esta investigación, necesito su lealtad desde ahora hasta que esto termine. Sí, mi coronel. ¡Están acá! ¡Están acá, güeyón! ¡Están acá enterrados! ¿Podrá? ¡Está vivo! ¡Este está vivo! ¡Su nombre, soldado! ¡Su nombre! ¡Pervantes! Vamos a ver. ¡Enfile! ¡Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho! General Cheire acaba de destituir a los coroneles Mercado y Pineda y también al mayor Cerceda. Encárguese de borrar todo lo que aparece en Internet de esos oficiales. Fotografías, todo. Llamé de mi parte. Llegó la hora del rancho, galleta mojada y para los maños, galleta más mojada. Rojas, tendría una muy buena opinión de usted si la prensa se demora en encontrarlo. Yo soy poeta. ¿Te puedo hacer un poema, señor? ¡Hernández! ¡Firme, mi cabo! Cuídate mucho, ya. Si no va a pasar nada, si son como doscientos. Dígame que no es verdad, mi capitán. Cabo, el papá de la guagua es militar. Te quiero. Yo también. Y estarán tú. Bueno, que me devuelve el llamado entonces. Gracias. ¿Qué gana usted con esto? Justicia. Justicia para mi general. ¿Y usted? ¿Qué hacemos? ¿Seguimos con él? ¿O lo dejamos? A él no lo van a abandonar. Ya van como cuarenta muertos, más o menos. A esos parece que ya los abandonaron. ¡No lo van a abandonar! ¡No lo van a abandonar! ¡S a lo van a abandonar! ¡No lo van a abandonar!